Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. Y los gremios de funcionarios penitenciarios están pidiendo mayor inyección de capital por parte del gobierno para mejorar sus condiciones laborales. Todo esto a raíz de la fuga de dos reos de alta peligrosidad de la cárcel Colina 1 debido presuntamente a falta de vigilancia. Marcela Rojas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ayer dos reclusos del centro penitenciario Colina 1 se fugaron exitosamente del penal trepando con guantes y alicates. El muro perimetral de más de cuatro metros y posteriormente cortando el alambrado de seguridad. Son prófugos considerados de alta peligrosidad. Según Gendarmería hablamos de Daniel Ignacio Jerez Hernández, conocido como el Chico Dani, quien tenía condena hasta 2029 por robo el lugar habitado. Y José Santos Torres Montesinos, alias el Chico Perry, sentenciado hasta 2037 por robo con violencia, porte ilegal de armas y homicidio frustrado. Estos dos delincuentes recorrieron al menos cinco torres desde donde estaban ubicados para poder escaparse de la cárcel. Y el puesto de vigilancia que debería haber alertado y frustrado esta fuga estaba presumiblemente vacío. No habían funcionarios de gendarme vigilando el lugar. Y es a raíz de eso que durante la jornada de ayer la Asociación de Funcionarios Penitenciarios señalan que los turnos a los que son sometidos los gendarmes, en algunos casos, son tan extremos que llegan hasta los 40 días seguidos. Acusaron estar extenuados y fatigados laboralmente a lo que esta mañana se sumó la Asociación de Gendarmes de Chile, quienes a través de un comunicado señalaron que este incidente no solo refleja las dificultades inherentes al sistema penitenciario chileno, sino también la creciente presión que suman las unidades penales junto con sus funcionarios. Ellos se suman también a esta petición de aumento de recursos desde el Estado para fortalecer a Gendarmería y modernizar las instalaciones de la institución, además de mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de Gendarmería. Señalan que los gendarmes no podemos seguir enfrentando y sosteniendo la crisis penitenciaria con una polera y un bastón. Todo esto referido al aumento de la población penal y sobre eso se manifestó el Ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló que el Ejecutivo sabe de esta sobrepoblación penal y que no va de la mano con el refuerzo de la dotación de Gendarmería. Dijo que se está trabajando para solucionar el problema y que dentro del Fast Track de seguridad hay proyectos relativos a este tema y que además se está trabajando para que la Escuela de Gendarmería sea una institución de educación superior. Escuchemos parte de sus declaraciones. Los periodos de formación de funcionarios de Gendarmería van a aumentar, hay un conjunto de recursos públicos destinados a eso, pero por cierto estamos en una situación crítica y cuando hablo de la situación crítica del sistema penitenciario no solo me refiero a lo que sucede en los aspectos asociados a infraestructura, sino que también a la tensión a la cual están expuestos los funcionarios y funcionarias. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, también se refirió a este caso durante esta mañana y señaló que, como se anunció ayer, Gendarmería va a cursar un sumario interno para determinar por qué finalmente estos dos reclusos logran escapar del centro penitenciario Colina 1. Escuchemos lo que dijo esta mañana el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Hoy día tuve la posibilidad de hablar con Gendarmería y un sumario interno en Gendarmería para poder determinar esa responsabilidad en el marco de esta fuga y solo reiterar que una vez que se sale del perímetro del recinto penitenciario tanto los equipos de carabineros de Chile como equipos de la Policía de Investigaciones están las labores de búsqueda para ubicarlos y detenerlos. Por lo tanto, se está trabajando intensamente para cumplir esos objetivos. Cabe señalar que ayer Gendarmería señaló que ellos descartaban de plano que hubiera algún funcionario de la institución involucrado en todo este caso. Sin embargo, vamos a tener que esperar al resultado de este sumario interno para poder confirmarlo. También durante la jornada de ayer se confirmaba que no ha habido una recaptura de estos reclusos porque estuvo circulando una foto de un supuesto delincuente atrapado que no correspondería con los dos que están siendo buscados. Hasta estos momentos no hay novedad con los dos prófugos. No hay noticias ni de Daniel Jerez, el chico Dani, ni de José Torres, el chico Terry. Así que estaremos ampliando con información si eso cambia durante el día. Bio Bio, la radio. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma. Bio Bio ICIS. Sal organismo y con la conexión del futuro. Laalia Religia resulta en ese lado alRep entsprechende eluster. Si, espérate tu negocio con la conexión del futuro.